En este combate frontal al delito los resultados han sido claros. En dos semanas prácticamente logramos la detención de 67 probables responsables de hechos delictivos de los cuales 46 fueron por robo en sus diferentes modalidades. 7 por delitos contra la salud, 3 por portación ilegal de arma de fuego, 2 de ellos por lesiones, 2 por allanamiento de morada, 2 por ataques al fudor, 1 por porción ilegal de hidrocarburo, 1 por delitos cometidos contra servidores públicos, 1 por lesiones y robo, además 1 por daño de propiedad ajena y allanamiento de morada. Cabe señalar que derivado de la implementación del operativo pasajero seguro K9 se logró el aseguramiento de 5 personas por robo a transporte público en las rutas Zaragoza, 11 y 18 respectivamente. Además se logró la detención de 3 personas quienes al parecer estarían involucrados en robos y atractos a tiendas de la cadena OPS. Adicionalmente y derivado del trabajo operativo por parte de la Unidad Especializada para el Combate al Robo de Hiclos, dependientes de la Policía Municipal se recuperaron 15 automóviles con reporte de robo. En coordinación con la Fiscalía General del Estado a través del operativo BOO se detuvieron 3 hombres que presuntamente formaban parte de una banda dedicada a cometer asaltos contra ciudadanos que realizaban depósitos o retiros de dineros en bancos de la capital, como conocidos de robo a cuenta vida.